Música Cada noche en una rena baila una niña cabelada Cuatro palabritas dulces de que reía esta mañana Y de todas se reía, pues unido y con parrón Hasta que Martín se queja que al marciarse de su rega de esta copla le cantó Mairena, Pepe, Mairena, Martín se queja un amor Va navegando mi hielo y mi hielo, deslociando al que estaba Mairena, Pepe, Mairena El tiempo a voltear a volver Cuando es el amar seré que se deja al cuarto de mi querer ¡Gracias! ¡Gracias!